Existencias entreveradas, arte popular, surrealismo y arquitectura emocional es el título del capítulo que gira en torno a México en la exposición Hello World que abrió sus puertas en el Museo Hamburger Bahnhof en Berlín. La exposición trata de alterar la forma de cómo el público entiende el arte occidental, que es fundamentalmente reseñado e interpretado desde una visión eurocentrista en los museos alemanes. Hello World intercala obras de arte desde finales del siglo XVIII, XIX y XX con obras procedentes de otras latitudes y épocas para observar los vínculos que las unen. En el capítulo que protagoniza México, las obras plasman un diálogo de influencias e inspiraciones. Las piezas de Mariana Castillo de Val forman parte de la sección. Ella participó en la conceptualización del capítulo y las piezas están inspiradas por las diosas de las leyendas indígenas. Dos piezas arqueológicas, una es la Cuatlicue que es la diosa de la muerte y la otra es la Coyuchauqui que es la diosa de la luna y aquí trato de hacer una analogía entre la mitología de las piezas y también la historia de sus excavaciones. Entre las obras que se exhiben en el capítulo mexicano figuran autores como Frida Kahlo, Leonora Carrington, Max Ernst, Kuten Gerso, Tina Modotti, Johan Moritz Rujendas y José María Velasco, entre otras. También el artista mexicano contemporáneo Mario García Torres, exhibe un video en super 8 de 6 minutos de duración con paneos por la barranca de Oblatos. Esta pieza se llama Open Letter to Dr. Atle, carta abierta al Dr. Atle. Es una carta que le hice al pintor Gerardo Murillo muchos años después de haberse muerto. Entonces es una forma literaria de empezar a discutir y comparar su uso de las imágenes, su uso del paisaje y el potencial uso de la misma imagen. La exposición Hello World estará abierta al público hasta el 26 de agosto. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.